En especial, vas a cantar, cuéntanos un poquito de estos grandes premios. Voy a cantar, voy a entregar un premio y bueno, estar rodeada de tanta gente, tantos influencers y todo lo que está pasando en este momento con las redes sociales creo que es muy bueno. ¿Y a ti cuando te vamos a ver, te regreso en la televisión? Bueno, por lo pronto voy a sacar mi sencillo, ya el lanzamiento de mi sencillo es muy, 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 muy pronto, así que estoy a todo lo que da con ese tema, con promoción, con entrevistas, con muchas cosas que se están trabajando para que ya lo puedan ver, ya grabamos el video, estuvimos en Medellín, así que bueno, mucho trabajo con la música. ¿Esta canción que vas a sacar es con alguien en especial? Sí, es una canción que canto con Raycon, colombiano, que quiero muchísimo, es un artista que me ha encantado conocer, es profesional, es talentoso, es agradable, con energía súper positiva y juntos vamos a darle vida a este tema que se llama Boom, Dale, Dale y bueno, espero que muy pronto ya lo escuchen y ojalá les guste. ¿Qué día? Ya sé, pero no les puedo decir. Por otro lado, nada más que hacer una pregunta, hace días ahí se especuló, bueno, en redes sociales tu novio te balconió, que estaban en un avión ahí en el aeropuerto internacional, ¿qué pasó ahí, plásticame eso? Es un tema del que no quiero hablar mucho porque no hay que darle vuelo a algo que no tiene sentido, lo que sí es que hay revistas que desafortunadamente tienen imprenta y hacen notas falsas y se dedican a hacer entrevistas con gente que no existe y en vez de hablar por ellos mismos dando un chisme inventan que hay una amiga cercana que cuenta la historia de ella y inventan cosas que no son, y eso es lo que molesta, lo demás hay que disfrutarlo, hay que vivir la vida.